El Instituto de Enseñanza Preuniversitaria IREPUM, en coordinación con la Municipalidad de Tambo Grande, desarrolló este lunes una charla de orientación vocacional dirigido a alumnos de cuarto y quinto de educación secundaria, con la finalidad de brindarles información acerca de las carreras profesionales que ofrece la Universidad Nacional de Piura. Cabe resaltar que estas charlas tienen por objetivo orientar a los futuros postulantes a la universidad para elegir la carrera profesional que más se adecúe a sus perspectivas y así poder optar por el buen desempeño personal y social de estos futuros profesionales. También se realizaron sorteos de medias becas entre los alumnos, gracias a la Municipalidad de Tambo Grande. ¿Cuántos? Cuatro meses, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando llegaron a quinto? ¿Cuántos faltaban? Un montón, ¿no? Ahora no quieren que pase ni el tiempo, ¿verdad? Cada día que se levantan otra vez amaneció, ¿verdad? Ya se va a ir, ya ya nos vamos del colegio, ¿verdad? Los amigos, los compañeros tendrán que dejarlos después que terminen, ¿no? Cada uno tiene que optar por una elección, ¿no? Una carrera, un futuro, ¿no? Como dijo el señor temprano, lo único que creen ustedes y que deben hacerlo es estudiar, chicos. No se queden ahí nomás. Estudien. Así sea, una carrera técnica, pero estudien, chicos. ¿No? Las empresas que vienen ahora de otros, de afuera, de acá mismo, del Perú, necesitan profesionales. Profesionales. Y la mayoría necesitan profesionales del estado de universidades. ¿No? También hay técnicos. También hay escuelas que ustedes pueden ir a estudiar. Porque a veces no hay recursos, ¿no? Ustedes pueden elegir. Pero tengan, obtengan un título. Un título profesional para que ustedes puedan salir adelante. Mañana más tarde de aquí ustedes van a tener su familia, ¿no? Porque tampoco así se van a quedar. ¿Se acuerdan cuando empezaron el primer año de secundaria, no? Ahora están en quinto, así. La vida es así, chicos. ¿No? Pero ustedes deben tener ya un futuro encaminado, ¿no? No, sean profesionales, elijan una carrera. No para ustedes, chicos, ¿no? No para ustedes. No es para su mamá, no es para el vecino, no es para el compañero. ¿Quiénes van a ser los profesionales? Son ustedes, chicos. Si ustedes no quieren estudiar, lamentablemente, nadie les puede elegir, nadie les puede exigir que ustedes estudien. Ustedes mismos tienen que salir adelante. Ustedes solos. No digan, no puedo. A muchos jóvenes dicen, no puedo. Esa palabra no debe existir, ¿no? No puedo. ¿Por qué no puedes estudiar? Somos seres humanos. Tenemos todo, todo completo. Tenemos los brazos, los piernas, ¿no? Estamos bien de salud. ¿Por qué no podemos? Hay jóvenes que a veces, hasta con un solo brazo, ustedes han visto, de repente han visto videos o no han visto, ¿no? Gente que a veces no tiene ni siquiera las terminadas completas y son profesionales. ¿No? Hay gente que no tiene las manos y pintan con los pies. ¿Verdad? No tienen las manos, no tienen los pies. Y pintan con la boca. ¿Ah? Tatiana Vichesca. Horacio Ceballos Gámez Malini. Muy bien. Palma, por favor. ¿Puedo coordinar con tu fila, eh? Muy bien. ¿Verdad? Como todos los años se organizan las charlas vocacionales, especialmente para los chicos de Puerto Quinto, hoy día lunes 17 se ha programado para el Distrito de Tampo Grande, porque la universidad dedica a dar estas charlas vocacionales a nivel regional. Hoy le toca a Tampo Grande, pues sí, y no ajeno, estamos invitando, hemos invitado a las instituciones de las cuales están presentes en estos momentos, se está llevando a cabo la charla vocacional para invulcarles una carrera profesional y lo que todo joven siempre pasa, ¿no? No saber qué carrera elegir. Y hoy le estamos despojando esas dudas y nuestro objetivo es que Tampo Grande siga avanzando. Aquí se está dando a conocer todas las carreras que ofrece también la Universidad Nacional de Piura. Así es, estamos dando a conocer las 31 especialidades que ofrece la Universidad Nacional y en qué consiste cada una de ellas. Bien, también hemos podido observar que se están realizando concursos como regalos de media becas, perdón, y de, en este caso, de polos. Bueno, sí, es algo que se ha aficionado con la Municipalidad de Cá de Tampo Grande, en los cuales van a donar medias becas, pero para este instante han creído conveniente la educación en donar seis medias becas dentro de la charla vocacional. Posteriormente, darán los requisitos necesarios para optar por una media beca y solicitarlo al área de educación. De la misma manera, la Universidad Nacional de Piura está donando o sequeando polos a los chicos que estén atentos, a aquellos que quieran seguir adelante, y bueno, tantas cositas que están llevando a cabo en este tipo de evento. Bien, profesora. ¿Es un solo, único día esta charla en forma vocacional? Sí, porque nos estamos programando dos charlas vocacionales el día de hoy, en el turno de la mañana de 9 a 11, para que todos aquellos instituciones que puedan existir en la mañana. Pero al mismo tiempo también tenemos programado una charla de 1 y 30 a 3 de la tarde, para el turno de los alumnos que quieran venir en la tarde o las instituciones que se han coordinado con los directores. El día lunes 24 estamos programando una charla vocacional ya no dentro del distrito, sino las lomas, que también nos corresponde, ¿no? En este caso estamos yendo hasta las lomas en este año 2015, para avanzar un poco y para los jóvenes, para que no sigan en el ocio, que es una pérdida de tiempo y lleva corrupción a tantos vicios que tiene la juventud. Quizás muchos alumnos ya a esta mitad de año, sobre todo niños de, alumnos de quinto año secundario, aún no saben qué es lo que quieren estudiar. Así es, por ese motivo es nuestra preocupación. La Universidad Nacional de Piura, con IDPUM, se ven preocupados en esta opción, porque llegan a las instalaciones de IDPUM, ¿qué especialidad quieres prepararte? Sí, pero ¿qué especialidad quieres seguir? No sé. Entonces, se ha observado bastante, como les digo, año tras año venimos y queremos ya que esto de repente se dé como un curso adicional dentro de las instituciones, para que los chicos ya desde quinto de cuarto y quinto de media, cuando estén a punto en julio o en julio, ya de mitad de año de estar en quinto, ellos ya estén con una decisión exacta. Yo quiero estudiar administración, yo quiero estudiar autonomía, yo quiero estudiar medicina y ya no tengan esa pregunta, esa incógnita. Su papá le dice, ya vas a terminar, pero ¿qué carrera quieres ir? No sé, sinceramente no sé ni qué, voy a estudiar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a venir todos los años al cole, al cole, al cual, pero nunca toman una decisión. Bien, profesora, ya se inicia otro ciclo en IDPUM aquí en Tambora. Así es, ya estamos a puertas de empezar el nuevo ciclo, ciclo especial para alumnos de quinto secundaria, pueden participar los chicos de tercero y cuarto también, pero en especiales para los chicos que están en quinto y a punto de terminar, empezamos el día 5 de septiembre y las matrículas ya están abiertas. Bien, ¿cuánto es el costo para aquellos padres interesados en meter, en este caso, sus niños a enseñanza? Bueno, el ciclo de preparación está en 350 soles, el ciclo total, 350 soles, pero hay tres formas de cancelarlos. La primera cuota o la primera pensión es la matrícula que vale 150 soles, que lo hacen al Banco de la Nación a la cuenta de la UNP, código 136. Después de un mes de enseñanza, ellos pagan una cuota de 100 soles y van a dar un examen parcial, no en Tambora ni en la Universidad Nacional de Piura, con tal que ellos compiten con los chicos de toda la región Grau. Después del siguiente mes, también tienen otra cuota de 100 soles, que es el segundo mes de enseñanza y van a dar otro examen parcial, donde las notas van acumulando, son acumulativas. El último mes ya no se está cancelando, no hay pago, ni siquiera por el examen y ni siquiera por el mes de enseñanza. Es totalmente gratis el último mes de enseñanza y el último examen parcial, de tal manera que después de los tres exámenes parciales, estamos observando quiénes son los alumnos ingresantes. Profesora Cecilia, ya en los dos años prácticamente que está ahí de Puma, acá instalado en Tamborande, ¿cuántos, hasta el momento, jóvenes han ingresado a la Universidad Nacional de Piura? En realidad nosotros ya tenemos, el 15 de septiembre cumplimos tres años. Tres años. Tres años de vida institucional dentro de la UGES, en el distrito de Tamborande, y hasta el año 2014, en diciembre, obtuvimos 253 ingresantes. En el actual año, 2015, los dos ciclos que llevamos de preparación, ya llevamos 30 nuevos ingresantes, de los cuales pues esperamos en este ciclo que los papitos se animen a inscribir a sus jóvenes para de repente tener y contar con unos alumnos más de este distrito, que ya sean universitarios, estando en fin de secundaria.